Él sabe mucho de este tema y ya está con nosotros, se lo queremos agradecer esta mañana. Es don Víctor Avellaneda, prefecto en retiro de la PDI. Don Víctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? A Villa Aira. A Villa Aira. Es que este cabro me cambia todo lo apellido. ¿Hasta cuándo me cambié el apellido? Eso nomás te digo. Esto es sabido. Esto es conocido. La vinculación del mundo al espectáculo. Este vínculo, si se quiere, o esta relación un poco soterrada, pero ¿qué se hace justamente para cortar este vínculo? ¿Se está haciendo algo? Lo puedo hablar como ex-policía. Yo creo que hay elementos de control que son bastante fuertes y efectivos. En este caso el departamento quinto, que el encargado de investigar es la policía dentro de la policía. Ahora, el tema de la droga es transversal. O sea, yo creo que nos toca a todos. En todos lados hay droga. Y como bien lo decía uno de ustedes, son los valores los que te obligan o no a consumir. Ya, pero al principio de la década del 90, el ex-ministro Francisco Javier Cuadra dijo que había consumo de drogas en el Congreso. Sí. Así, directamente. Y yo me pregunto, ¿qué quiero destacar un pelo a todos los del Congreso? Y se llegó a nada, absolutamente a nada. Esto, como lo planteaba la Julia, de este vínculo, de esta narcofarándula, es un secreto a voces... O sea, es algo que está en el ambiente de hace mucho rato. Por eso la pregunta, ¿se está haciendo algo, se ha hecho algo para cortar este vínculo? O sea, en algún grado, a ver, voy a ser bien explícito. Yo nunca trabajé en el área de narcóticos, pero sí como jefe regional en dos regiones. Me tocó muchas veces analizar este tema como un tema social bastante fuerte. Bueno, como lo están planteando ustedes. Pero, ¿a qué me refiero con ello? Que esto se sabe, pero que él lo denuncia. Sin denuncia no hay delito. O sea, es un principio político muy básico, pero sin denuncia no hay delito. Si usted me dice, fulano de tal, en estos momentos lleva... Yo debería, si estuviese en la policía, por cierto, yo debería detenerlo. Y cualquier funcionario público. Ahora, como suele ocurrir en estos casos, basta con que a alguien la tranza no le satisfaga o que no pague la tranza para que la denuncia caiga. Por cierto. Y eso es habitual, digamos. Siempre las cosas se saben porque alguien se siente pasado a llevar o no respetado en el acuerdo. O digámoslo, el caballero debe saber que, por supuesto... O viene la reversa. Claro, claro. Perdón, viene la reversa. ¿Cuál es la reversa? ¿De dónde sacaste tú la información? Ah, exacto. Dime, ¿de dónde sacaste tú la información? Es que es el problema. Y nadie dice. Entonces, ese es un tema también, es una suerte de desvincularse del tema, pero también hacerse cómplice. Claro, ahora lo loco, perdón, el peor enemigo de los narcotraficantes, que usted lo debe saber bien, son los otros narcos. Obviamente, que se denuncian entre sí cuando, derechamente, cuando uno avanza más que el otro, son ellos, digamos, los que al tener negocios, digamos, en otros círculos de poder, comienzan, digamos, a que le hagan la vida imposible a los demás. Exacto. Ahora, acuérdese usted que la droga, bueno, dentro de los delitos más graves a nivel universal, global, criminalísticamente hablando, la droga viene debajo del tráfico de armas y al medio del tráfico de personas, de la trata de personas. Entonces, es muy fuerte, las mafias son muy fuertes. Entonces, cuando desbarata, cuando los organismos policiales desbaratan una banda de narcotráfico de alto poder, de gran poder, no estamos hablando de Escobar, no estamos hablando de Scheller, no estamos hablando de ese tipo de narcotraficantes, estamos hablando, por ejemplo, de la Operación Océano en Chile. Perfecto. ¿Recuerdan ustedes la Operación Océano? Claro, podría aparecer, podrían aparecer muchos personajes públicos en las libretas de estos narcotraficantes, como consumidores, como deudores, pero ¿eso es evidencia? Hoy día no es evidencia. O sea, yo tengo que saber cuándo, como muy bien lo dijo usted, que está muy bien informado, por cierto, ¿dónde fue la tranza? Exacto. ¿Cómo fue la tranza? ¿Qué es lo que hay de eso?